El desafío de las nuevas autoridades de educación es ver de qué manera se puede impartir docencia preservando la salud de los estudiantes en medio de la pandemia del COVID-19. Así lo afirmó este miércoles el ministro de Educación Antonio Peña Mirabal, quien también señaló necesidad de revalidar la fecha de inicio de la docencia prevista para el próximo 24 de agosto, según la decisión del Consejo Nacional de Educación. Con lo que hemos establecido, que hemos elaborado y hemos entregado a las autoridades que nos van a sustituir en el Ministerio de Educación, se contempla la educación semipresencial. Esto es que los estudiantes irían dos o tres veces a la semana a las aulas por un tiempo determinado y luego el resto del tiempo se iría desde sus hogares a través de esa plataforma virtual que nosotros hemos elaborado. Ante el aumento de los casos de coronavirus, algunos padres de estudiantes no están de acuerdo con el inicio del año escolar, asegurando que las condiciones sanitarias no son adecuadas y tampoco existen las condiciones para docencia virtual. En Aswa, en el Hospital Taiwán, realizan pruebas a personas con síntomas de COVID-19 y con esta información hacemos un recorrido por varias provincias del país de la mano de nuestros corresponsales. Adelante, Héctor Abreo Casado. ¿Qué tal? Buenas tardes, se les habla Héctor Abreo Casado desde Aswa de Compostela. La dirección del Hospital Regional Taiwán en esta provincia realiza una gran jornada de pruebas a personas que son sospechosas del COVID-19. 200 pruebas por día, 100 pruebas de PCR y 100 pruebas rápidas. Las rápidas son más abiertas hasta que se terminen, hasta que haya pacientes se les sigue haciendo las rápidas. Somos del Departamento de Epidemiología, actualmente yo soy la coordinadora en funciones del Departamento de Epidemiología y estamos haciendo las pruebas a todos los pacientes sospechosos. A pesar del aumento de los contagios a diario en esta provincia, la población no cumple con el distanciamiento físico. Que ellos no están haciendo el trabajo bien, porque es lo que yo les dije, venga para acá, venga para acá, para ordenen aquí la fila, que esto está con un desorden, es un desorden que aquí se va a morir la gente. Aquí que nos va a matar sol, porque el banco de reserva con tanto dinero y no pueden poner ni que sea una carpa, para que la gente pueda estar tan siquiera en la sombra. Yo soy una señora que tengo 65 años y mire donde estoy parada. Hay que señalar que la situación en esta provincia es calificada de dramática por la población y según el último boletín emitido la mañana de hoy por el Ministro de Salud Pública, ya se registran más de 1.200 personas contagiadas de esta enfermedad. Buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes desde la ciudad de Constanza, Frarman García, con el reporte respecto a este día. Los casos de coronavirus en esta zona siguen en aumento. Así lo confirmó el reconocido médico Dr. Agdún, quien ha estado de manera permanente trabajando en el tratamiento y seguimiento de pacientes. No hay un control o una estadística verdadera en Constanza de COVID, que es que está mucho más aumentado. El galeno también dijo que a pesar de la falta de pruebas, muchos pacientes son los que presentan uno o varios síntomas relacionados con la enfermedad. indica que en ocasiones se presentan casos cuyas personas se resisten a recibir las atenciones médicas, convirtiéndose en una amenaza para familiares y allegados. El problema mayor es que no tenemos análisis. Si usted tiene algo que sea la fiebre solamente, o dolor de cuerpo, o descaimiento, entonces vamos a tratarte como COVID. Porque el tratamiento que nos suponemos no hace ningún efecto secundario. Además, no ayuda para matar virus. Entonces estamos haciendo por una gran cantidad de pacientes que tenemos. Vía suya yo quiero que el pueblo entienda, si tiene los síntomas, por favor, acerque a un médico. Agdún mostró su preocupación por el comportamiento indisciplinado exhibido en algunos sectores, protagonizado por ciudadanos que están minimizando los efectos de esta mortal enfermedad. Es la información que tengo hasta el momento. Buenas tardes. En Montecristi, Belibolín, a pesar de que esta sala está preparada para audiencia, no ha habido apertura a juicio en este día. Donde inicia por la pandemia del coronavirus la tercera fase de apertura del Poder Judicial. Y este departamento solo tendrá tres salas para audiencia virtuales e igual cantidad para las presenciales. Y las partes decidirán en cuál serán procesados. Abogados muestran desacuerdo con las virtuales. En materia civil y en materia de tierra podrían ser las audiencias virtuales porque el procedimiento es más aplicable. Pero donde nosotros entendemos que es un verdadero tollo es en el aspecto penal. En estos salones solo permitirán 12 personas guardando el distanciamiento y ningún tipo de público. Mientras que en la provincia por varios días no se reportan casos nuevos de coronavirus según Salud Pública. Esto da la información. Buenas tardes. Ante el aumento de casos de coronavirus en la provincia de Valverde, ciudadanos se encadenaron frente a la emergencia del Hospital Regional Luis L. Evogar de Mau en demanda de que las autoridades presten atención a la situación. El comunicador Henry Rodríguez y el dirigente comunitario Leo Reyes denunciaron que las autoridades de salud de la región se han retirado a sus hogares y han dejado a la población a su suerte. Según nuestro corresponsal José Luis Fernández, los manifestantes expresaron que se mantendrán en pie de lucha hasta tanto se tome carta en el asunto. Denuncian invasión de terrenos de forma ilegal ubicados en la avenida Circunvalación. Propietarios dicen temer sus títulos. Además, empleados contratados de obras públicas continúan su lucha para que el ministerio les pague cuatro meses de trabajo alegadamente. Y hasta el tope de basura dicen estar los moradores del sector Las Mercedes en Los Alcarrizos. Recuerde que usted también puede enviarnos sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp, 809-535-8383. Ya volvemos. Ahí está nuestra pregunta en Twitter nuevamente. ¿Qué seguimiento le ha dado usted a los boletines sobre la tormenta que tocará el territorio nacional el jueves? ¿Y qué medidas de previsión ha tomado? Utilice el hashtag OpinaSN. El Banco Popular Dominicano recibió el reconocimiento a la excelencia en seguridad y salud en el trabajo, otorgado por el Ministerio de Trabajo por su trayectoria en prevención de riesgos laborales, su compromiso en certificarse e incentivar a otras empresas. Una nota de la entidad financiera dice que en el actual contexto de la crisis sanitaria, esta distinción resalta los programas e iniciativas desplegadas por el Banco Popular para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19 entre sus colaboradores y clientes, así como el seguimiento de las recomendaciones gubernamentales y la extinción del mensaje de prevención a la sociedad a través de sus diferentes canales. ¡Gracias!